Y a partir del fin de semana el Ejército Nacional ya viene implementando el Plan Democracia en todo el territorio araucano. El comandante de la octava división dio a conocer cuántos hombres estarán durante este proceso electoral en toda la jurisdicción que tiene que ver con la octava división. Un fuerte dispositivo de seguridad con unidades motorizadas, vehículos blindados y aeronaves de acuerdo con las capacidades operacionales y logística, la octava división del Ejército Nacional contribuirá a garantizar de esta manera las condiciones de seguridad y el orden público necesario para el libre ejercicio de los derechos democráticos y el normal desarrollo de los procesos electorales programados por la Registraduría Nacional del Estado Civil este 29 de mayo. La octava división del Ejército Nacional en la orinoquía colombiana dentro del Plan Democracia tiene bajo su responsabilidad 213 puestos de votación. Para ello emplearemos 252 pelotones, más de 8.000 hombres que estarán comprometidos para garantizar la seguridad y el ejercicio del derecho al voto de los habitantes de la orinoquía. A partir de este momento el Ejército Nacional activó el Plan Democracia, campaña con la que las tropas garantizarán la seguridad en los puestos de votación y vías de desplazamiento tanto principales como secundarias en los departamentos de Arauca, Casanare, Bichada y Guainía y los municipios de Cubará, Pisba y Paya, en Boyacá, Zamoré y Toledo, en Norte de Santander. Con un gran y amplio dispositivo en nuestros cuatro departamentos, Arauca, Casanare, Bichada y Guainía, nuestros 8.000 hombres contarán con unidades motorizadas, equipos blindados, aeronaves y el evaluarte más importante el soldado de la patria para garantizar y contribuir a las condiciones de seguridad para permitir el libre ejercicio del derecho democrático del voto de todos los integrantes de la comunidad en la orinoquía. El Plan Democracia en el Departamento de Arauca estará coordinado por parte de las autoridades de esta región del país. Este gran dispositivo fue planeado y concertado con las diferentes autoridades civiles, autoridades electorales y las fuerzas militares, pero también con la coordinación con nuestra Policía Nacional para ejercer el control sobre nuestra jurisdicción y permitir que el pueblo araucano, el pueblo casanareño, el pueblo del Bichada y de la Guainía ejercen el libre derecho al voto para elegir nuestro próximo presidente. El comandante de la octava división del Ejército Nacional invitó a toda la población araucana a salir a votar este 29 de mayo porque existen todas las garantías de seguridad. Invitamos a toda la población de la orinoquía a que salga con tranquilidad a ejercer el derecho al voto. Estén tranquilos, su ejército estará presente en todos los puestos de votación en la orinoquía colombiana. En esta oportunidad, el Ejército Nacional tendrá la responsabilidad de seguridad de 213 puestos, los cuales contarán con un despliegue de 252 pelotones con más de 8.000 soldados distribuidos en puntos estratégicos con apoyo de aeronaves y unidades motorizadas.